¡Vaya qué día! ¡Ay, lo sé! Me la he pasado muy bien aquí. ¿Sí? Nada podrá salir mal mientras esté en mi burbu. ¡¿Qué tal, ojos?! ¡Hola, Charlie! ¿Cómo están? ¡Estaba comiendo moh! ¡Deliciosos! ¡Charlie, pero qué asco! ¿Te ves diferente, panda? ¿Te cortaste el pelo o algo? ¿Qué es esto? ¡Qué divertido! ¡Charlie, ya basta! ¡Basta! ¡Ah, solo estoy bromeando! ¡Ven, amigo! ¿Qué es esta cosa? ¡Alejate de mí, salchicha vieja llena de gérmenes! Tranquilo, panda. No te hará daño. Es Charlie. Lo siento, panda. Yo nunca lastimaría a mi mejor amigo. ¿Nunca? ¡Casi revientas mi burbuja! ¡Pudiste infectarme! ¿No fue mi intención? ¡No! ¡Aleja tu asqueroso cuerpo lleno de gérmenes de mí y de mi burbuja! ¿Eh? ¡Espera! ¡Panda! ¡Alto! ¡No me digas qué hada! ¡Panda! ¡Panda! ¡Voy por ti! ¡Ay, cielo santo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo detengo esta cosa! ¡Cielos, panda! ¡Vaya que puedes volar! ¡Ay, voy! ¡Ay, cielos! ¡Qué viaje tan loco! Bueno, al menos estoy sano y salvo gracias a mi burbuquia. Peligro tóxico. ¡Gérmenes! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Inagoro! ¡Ah! ¡Tú eres tierno! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos, burbujetontas! ¡Al chileo! ¡Charlie! ¡Hermanos! ¡Alguien! ¿Eh? ¡Voy por ti, panda! ¡Espera, Charlie! ¡Descuida! ¡El viejo Charlie te rescatará! ¿Pero cómo? Es muy asqueroso, hasta para tus estándares. Quiere un punto. Es como un lago de basura. ¡No hay rayos! Vamos, Charlie, busquemos otra forma de sacarlo. ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡No! ¡Mi panda me necesita ahora! ¡Voy por él! ¿Qué dijiste? ¡Por panda! ¿Qué? ¡Por panda! ¡Y ya voy, panda! ¡Iremos a buscar algo más! ¡Ah, descuida, viejo amigo! ¡No hay problema! ¡Charlie, da por ti! ¡No, Charlie! ¡Alto! ¡Regresa! ¡Te hundirás! ¡Ja, ja! ¡Para nada, amigo! ¡Soy como pez en el agua! ¿Qué tal? ¡Charlie, ¿estás bien? ¡Ah, no te preocupes por mí!